El Ayuntamiento de Badalona ha autorizado este martes en el Pleno la concesión de una subvención de cerca 900.000 euros con un anticipo del 50% para proyectos de baloncesto de Juventud, bajo la condición de que el club presente un aval. Esta decisión acerca al histórico club a la salvación, aunque todo dependerá de la decisión que adopte este jueves su junta de accionistas, que podría decidir la disolución de la entidad ante sus deudas y problemas de tesorería. La ayuda económica, que proviene del canon que recibe la Fundación Badalona Capital Europea del Basquete, estaba previsto que se entregara con un anticipo del 80%, pero debido a los informes del interventor este anticipo se redujo hasta el 50%, aproximadamente 450.000 euros para evitar posibles problemas jurídicos. El patronato de la Fundación se reunirá este miércoles para hacer efectiva la aprobación de la subvención por el Pleno del Consistorio. La mitad restante de la subvención se entregará al club cuando éste justifique el gasto del primer anticipo. La alcaldesa de Badalona, Dolor Sabater, recordó que, esta ayuda es para el baloncesto base, y que en el acuerdo se blinda, la posibilidad de que se pueda hacer un mal uso de la subvención, por lo que, es un error situar al ayuntamiento como salvador de la peña, que está en una situación de grave crisis financiera. El Juventud celebrará este jueves una junta de accionistas extraordinaria para abordar en el orden del día la posible disolución del club que no puede hacer frente al día a día de los pagos y gastos. La situación también es desesperada en el plano deportivo, donde el equipo es colista de la Liga Endesa. La autorización para que la Fundación Capital Europea del Básquet pueda conceder la subvención a la peña ha sido aprobada con 12 votos favorables de Guañem Badalona, ERC, CAT, UNITSPER, Avanzar, EPCIA y la concejal no adscrita, con cita voteí, y gracias a la abstención de los 14 concejales de PP, PSC, CS e ICV. El concejal de ICV, Alex Mañas, explicó que su abstención, a pesar de formar parte del gobierno municipal, se debe a que, no puede ser que año tras año la práctica totalidad del canon sea siempre para el mismo club, y porque, hay que plantearse seriamente el papel de la Fundación como instrumento para cobrar el canon. El portavoz del PP, Juan Fernández, señaló, en cambio, que, el gobierno municipal no ha trabajado este proceso de forma correcta, y criticó que el acuerdo aprobado haya cambiado en diversas ocasiones durante el día, debido a que, el interventor ha señalado que hacía falta documentación. Sabater recriminó al concejal del PP que el hecho, que la Fiscalía estuviese investigando a la Fundación porque en el mandato anterior, cuando gobernaba el PP, no se seguía la ley de subvenciones, es lo que ha dificultado que se puse llegar de forma fácil a un acuerdo para otorgar la subvención. La alcaldesa destacó que, tiene que haber un replanteamiento de la Fundación, pues algunos de sus objetivos pueden entrar en fricción con las leyes actuales, el club sigue a la espera de que el ayuntamiento pueda, desencallar, los, 240.000 euros corresponde a las primeras tres mensualidades del acuerdo de patrocinio firmado en diciembre por 800.000 euros anuales que de momento se encuentra bloqueado mientras el equipo no justifique las subvenciones otorgadas en 2014 y 2015.